. Siempre aparece un micrófono de algún lado, es como por arte de magia. Nada, yo cuando entré vi un montón de gente ahí en las ventanitas, en las puertas y Parrilli me dice, son chicos acá que trabajan, empleados que te quieren saludar. Bueno, después los saludo, después los saludo. Yo pensaba que eran... Y cuando los vi, me dijeron que estaban con los cartelitos y todo lo que habían hecho, y el cariño y el afecto... Y el cariño y el afecto, ustedes no saben, es una caricia al alma. Y realmente que estén contentos porque su Presidenta volvió a la Casa Rosada después de un mal momento en su salud, como digo yo, de mi tercera vacación. Nada, quiero agradecerles profundamente el cariño, la demostración de afecto y que se hayan preocupado por mí. Siempre es bueno saber que la gente te quiere, aunque haya algunos otros que no te quieran, pero mientras haya gente que te quiera y sea capaz de hacer un cartelito con sus manos, deseándote la bienvenida, el mundo es tuyo. Muchas gracias, los quiero mucho.